Esta semana iniciamos nuestra octava escuela de verano con el propósito de desarrollar en nuestros estudiantes habilidades del siglo XXI y, por lo tanto, fortalecer sus aprendizajes. Hemos puesto foco en desarrollar habilidades como la creatividad, el trabajo colaborativo y todo esto a través del uso de la tecnología y a través de estrategias de aprendizaje basadas en proyectos. Sabemos y creemos que para que existan aprendizajes de calidad debemos integrar todas las áreas de estudio. Es por esto que nuestros profesores han estado muy involucrados con cada una de las actividades porque no solamente permite aprendizajes que sean significativos para nuestros niños y niñas, sino que también permite el desarrollo de habilidades del pensamiento. Queridos niños y niñas de la BG, ¿ustedes se preguntarán qué hacen los profesores una vez que ustedes se van de vacaciones? Bueno, ellos siguen estudiando. En esta ocasión estamos aprendiendo una nueva metodología que se llama ADP, que significa Aprendizaje Basado en Proyectos, el que tiene la finalidad de que nuestros estudiantes sean el centro del aprendizaje y para ello vinculamos todos los contenidos con la vida real y siempre con el componente y nuestro sello que es la tecnología. Iniciamos en la mañana familiarizándonos principalmente con lo que es la programación y qué relación tiene esto con la creatividad, con las habilidades nuevas del siglo XXI. Y estuvimos trabajando también con una dinámica que consistía en el huevo frito. ¿Cómo o qué instrucciones nosotros realizamos para poder crear un huevo frito? Y esto nosotros lo transformamos en un lenguaje de programación, es decir, todas las instrucciones que tenía corresponde a un algoritmo. Pero también conocimos otros conceptos como qué es una variable, qué es un bucle, qué es una condicional y otros más. Y todo eso lo asociamos con distintas actividades de la vida cotidiana. Luego de ello, los docentes fueron descubriendo qué es Microbit y cómo lo podemos relacionar con los estudiantes y con los proyectos que hemos estado realizando en nuestra escuela de verano. Una vez que ya los docentes manejaban aún más este proceso y descubrieron más cosas sobre Microbit y qué es Microbit, lo asociaron a distintos proyectos. Algunos grupos realizaron un sensor de humedad, otro grupo creó una caja musical, otro grupo creó un dado, otro grupo también creó un sensor de movimiento para detectar los pasos, entre otras cosas más. Entonces, en esta oportunidad, todo el espiral del aprendizaje se vio latente en esta oportunidad, en este proyecto, en donde imaginar, crear, compartir y otras muchas cosas más sucedieron el día de hoy en esta escuela de verano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!